Hola, ¿qué tal? Aquí con esta idea de estas canastas para regalos. Si todavía no tienen algún regalo, entonces aquí les traigo algunas de mis ideas que he preparado, estas canastitas. Lo mejor de todo que con productos que hemos adquirido a través de nuestras compras con cupones. Entonces quería compartirlas con ustedes. Este video ya lo había grabado, este video ya lo había hecho, pero tuve problemas para subirlo y por eso apenas lo decidí hacerlo otra vez porque el otro nunca lo pude subir. Entonces está un poquito tarde, pero tal vez les sirva. Tal vez están ya a las carreras pensando en qué regalito van a dar a alguien. Entonces aquí les traigo una de mis ideas. Espero que les guste y les empiezo a platicar cómo hice estas canastitas. Esta, por ejemplo, la conseguí en el Dollar Tree. Estas canastitas están a un dólar, por supuesto, Dollar Tree. Las velas son productos que hemos comprado con cupones, entonces me va a salir a mí súper económico. Entonces también la bolsa de café me salió súper económico. Y este es para una persona, una compañera de trabajo que sé que le gustan las velas, sé que le gusta el café y es un pequeño detallito. Y también estas deliciosas galletitas con relleno de chocolate. Esta todavía le falta que la envuelva en papel celofán. Solo quería mostrarles las cosas que le estoy colocando adentro. Y hice esta otra. Esta otra también sé que es otra persona. Que aquí abajo la rellené con un poquito de... Le puse una bolsa, pero pienso ponerle papel de china, del que viene para regalo. Ese le voy a poner aquí abajo. Lo que pasa es que está muy frío afuera y no he salido. Está súper helado. Las carreteras están resbalosas, como no tienen idea. Y por eso no he salido. Pero creo que al ratito me voy a animar. También este es para otra persona que sé que le gusta el café, sé que le encanta el Nutella. Y también estos conitos, estas galletitas con sabor a chocolate. Estas toallitas que están aquí son toallitas de mano, son dos. Estas las conseguí gracias a un cupón de JCPenny. JCPenny, los cupones que están luego que mandan de 10 dólares de descuento en la compra de 10. Entonces esas son unas toallitas gratis que salieron para mí. La canastita, esta la compré en Bill Lodge. Esta viene en dos canastitas por un dólar 40. Entonces es el costo muy, muy, muy bien para un regalito. Esta que está aquí, esta ya la envolví en papel celofán. Como ven, ya viene decorada. Y el papel, las bolsas de papel celofán las conseguí en el dólar general. Vienen a dos bolsas por un dólar. Entonces está súper fácil de arreglarlo. Ahí le falta un moño. Y en esa le puse una camisa para mujer a cuadros. Le puse productos para el cuidado de las piernas. Por ejemplo, crema para rasurar. Le puse un rasurador. Le puse un jabón de cuerpo líquido con olor a frutas muy rico. Conseguí estas calcetitas. Recuerden que las agarra en el dólar tree. Entonces son regalos muy económicos. Sé que les van a gustar a las personas cuando se los dé. Van a quedar muy felices con esos detallitos. Otra canastita que he armado, que ya la tengo aquí lista. Le puse estas calcetitas listas para la temporada que está de invierno. Y le puse estos estuches que hemos agarrado. Recuerden, los hemos agarrado en CVS a muy buen precio. Le puse este estuche de perfume. Y también le puse este jabón para baño. Bueno, entonces esta es otra canastita. Solo son algunas ideas de cómo pueden hacer algunos regalitos con productos que ya tenemos por ahí. Entonces, ese era mi video del cual estoy procesando para que suba. No ha subido. Entonces decidí armar este video para que ustedes puedan ver mis regalitos que ya estoy preparando. A esta solo les voy a colocar el papel celofán. Las bolsitas estas, el moño y listo. Entonces, espero que les gusten mis ideas y nos vemos para la próxima. Bye, bye.